...a Luisa Delgadillo para tratar el tema del cáncer de mama. Qué importante, con ustedes compañeras. Adelante. Muchas gracias, así es, el cáncer de mama es el tema que nos concierne el día de hoy, María del Rosario, y es por ello que hemos invitado a una experta, ella es la doctora Sandra Chalén, cirujana reconstructiva, a propósito de este tema que nos preocupa no solamente a las damas, sino a los caballeros que tienen su esposa, hermanas, madres. Así es, inclusive Luisa, muchas veces los hombres también pueden tener cáncer de mama, así que yo creo que a todos nos compete aprender del tema. Doctora, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa, qué gusto que estés con nosotros. A través del autoexamen podríamos ayudar muchísimo a que, digamos, esta pequeña bolita que sentimos pueda crecer si esté en un estado mucho más elevado, a un estadio donde se pueda curarlo. Sí, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que en los últimos años el cáncer de mama ha repuntado. Hay mayor incidencia, hay más pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, también estamos haciendo énfasis en las campañas de detección temprana. Así como lo fue en su momento el cáncer de cervix, ahora estamos enfocándonos al autoexamen mamario. También con el autoexamen mamario logramos hacer un diagnóstico precoz. Sabemos que entre más precozmente se ha diagnosticado, el tumor más pequeño tiene posibilidades de curación o de tratamientos menos cruentos, menos agresivos. Doctora, ¿quiénes son más proclives a contraer cáncer y a partir de qué edad? ¿Y qué edad es la que usted sugiere es la recomendable para que una fémina comience a realizarse el autoexamen? El cáncer, antes pensábamos que mujeres solamente después de los 55, 60 años presentaban cáncer de mama. Hemos visto que ahora tenemos pacientes con 40, 30, incluso pacientes 20 añeras con tumores. ¿A qué atribuir aquello? Eso en su mayor parte se debe a la ingesta de hormonas, obviamente, a una vida sedentaria, a la falta de ejercicios, al consumo de muchas grasas. Entonces, todos estos factores, si nosotros podemos evitarlos o disminuirlos en cierta manera, favorecen a que no haya la aparición del cáncer de mama. Usted que está hablando de ese tema, también he escuchado que supuestamente el no dar de lactar puede ser también que se proclive a un cáncer de mama. Sí, también se pensaba eso porque la función de la mama es para dar de lactar. Las pacientes que no dan de lactar tienen una mama que se queda con toda su función dentro, se encuentra cohibida. Y entonces pueden haber cambios celulares dentro de la glándula. Pero esto no es fidedigno. Ok, no está científicamente comprobadísimo. No, no está completamente comprobado que una mujer que, habiendo dado de lactar, 4 o 5 hijos, no pueda padecer cáncer de mama. Ahora, doctora, cuando usted señala que las mujeres más proclives a contraer cáncer de mama es por la ingesta de hormonas, ¿se refiere únicamente a la hormona que se encuentran en determinados alimentos o también a los anticonceptivos? No, a los anticonceptivos. Ahorita es un boom. O sea, las mujeres en edad fértil buscan obviamente los anticonceptivos orales, los implantables, los inyectables, y obviamente hacen uso indiscriminado, sin un buen control ginecológico. Entonces esa es la generatriz del problema. Siendo así, ¿qué es recomendable? El método del ritmo, como dicen en las iglesias. Es recomendable que hagan pausas, es recomendable que vayan turnando los métodos. ¿Cada qué tiempo es lo recomendable para evitar contagiarse de cáncer, producto de la ingesta de anticonceptivos en exceso? Por ejemplo, a ver, una mujer que va a tomar anticonceptivos no se recomienda que tomen periodos prolongados de más de 2, 3 años. Pueden turnar y luego turnar a otro y volver a tomar hormonas, pero siempre vigiladas por un médico. ¡Qué interesante! Ok, doctora, ¿cuándo es el momento apropiado para hacerse el autoexamen? Porque sabemos que los días previos a la menstruación no se deberían ni los días después. ¿Cuándo es exactamente el momento indicado? Normalmente se indica después del décimo día del ciclo menstrual, en que ya todo el proceso, el estímulo hormonal ha disminuido y las mamas ya se sienten menos turgentes. ¿De siempre es en la ducha? Es mucho más fácil en la ducha porque con el jabón, obviamente, la manipulación se hace mucho más suave y es más fidedigno poder palpar cualquier bulto. Ok. De repente también nos pegamos cierto susto. Sin duda. Y sentimos algo, pero nos hacemos el chequeo y es otra cosa distinta. Falsa alarma. Exacto. Sí. ¿Qué puede ser? ¿Con qué lo podemos confundir? Se pueden confundir con tumores benignos también. Pueden ser lipomas, pueden ser fibrodenomas, mamarios o simplemente una turgencia de la mama. Doctora, ¿desde qué edad o a partir de qué edad es lo recomendable que las mujeres se hagan la mamografía, por un lado? Y por otro lado, siendo usted una experta en cirugía reconstructiva, ¿quiénes aplican a una cirugía reconstructiva de pecho, de mama, luego de que han superado el cáncer? ¿Después de qué tiempo y bajo qué recomendaciones específicas médicas? Es recomendable que toda mujer, al alcanzar ya los caracteres sexuales secundarios, como son las mamas, comience a hacer un autoexamen para conocimiento de su propio cuerpo. Así va a poder detectar de mejor manera cualquier anormalidad cuando aparece. A los 18 años, toda mujer ya debe hacer su autoexamen. Mujeres que ya pasan de los 20 podrían hacer un control ecográfico anual y la mamografía está dada ya para mujeres de más de 40 años. Y los chequeos obviamente deben ser anuales para identificar estas patologías. En cuanto a la reconstrucción, toda mujer que padece cáncer de mama es candidata a una reconstrucción, siempre en estadios tempranos. ¿Qué quiere decir esto? Las contraindicaciones absolutas de una reconstrucción son estadios avanzados, o sea, tumores ya muy grandes, pacientes que tengan metástasis, que ya la enfermedad haya ido a otros lugares, que se presente un tipo de cáncer inflamatorio y la última contraindicación absoluta es que la mujer no acepte la reconstrucción. Eso ya es cuestión de cultura. Nuestro país aún no tiene una cultura alta de reconstrucción. Hemos estado trabajando en ello y obviamente hemos conseguido que las mujeres acepten. Pero hay mujeres, por ejemplo, que se dejan llevar por el vecino, por la amiga, por la comadre. No, la reconstrucción le trae otra vez el cáncer. También es el miedo de hacerse la reconstrucción y que de nuevo le vuelva a aparecer. Entonces, como usted dice, es un tema de educación, un tema de que la mujer conozca su cuerpo, de que se haga su autoexamen, de que no tenga miedo a hacerse sus exámenes ginecológicos rutinarios anuales. Eso va a salvar vidas. Gracias, doctora. Como siempre, un gusto que esté con nosotros. Vamos a continuar con más de nuestro programa con nuestra querida Emiliana.